Mientras países de ingresos bajos y medios carecen de vacunas para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, Paraguay destruyó 22.530 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca después de que caducaran. El gobierno ya anunció que estudiará un cambio en la estrategia de vacunación ante el bajo índice de inmunización. El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Paraguay indicó que las dosis caducaron el pasado martes 30 de noviembre, por lo que han sido apartadas de la cadena de frío en las que estaban resguardadas para ser destruidas. En un esfuerzo por aumentar la inoculación, el gobierno de esa nación ha lanzado una estrategia de visita casa por casa para vacunar a las personas en sus hogares. Una de las nuevas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ha sido que los trabajadores sanitarios también visiten los comercios del país para ofrecer vacunas en los establecimientos de Asunción desde este mismo miércoles. Paraguay está a la espera de recibir varios lotes de donaciones en las próximas semanas, por lo que Castro ha hecho un llamamiento a vacunarse y a perder el miedo al biológico, ya que ha insistido que las vacunas son seguras. Hasta la fecha, Paraguay ha recibido más de un millón de vacunas de AstraZeneca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.